Breves del Mundo Católico Diócesis Aguascalientes Entre la última semana de enero y la primera de febrero se estarán realizando los siguientes cambios de sacerdotes en la diócesis Aguascalientes a casi un año de la llegada del obispo Juan Espinosa Jiménez a esta diócesis. Los cambios son El padre Pedro López deja la parroquia de Teocaltiche y se va a Santa María Reina en Colinas del Río. El padre Jesús María González deja a Santa María Reina y se va como guardián de Catedral Basílica. El padre Raúl Sosa Palos deja Catedral Basílica y se va a la Medallita Milagrosa. El padre Javier Guerrero deja la Medallita Milagrosa y se va a Cristo Rey. El padre Mario Guillermo Chávez deja a Cristo Rey y se va al Señor del Encino. El padre Antonio Cruz deja la parroquia de la Purísima Concepción en la ciudad de Aguascalientes y se va al Bajío de San José. La diócesis Aguascalientes cuando se trata de cambios de sacerdotes ha invitado a la feligresía a dar gracias por su trabajo ministerial a los que se van y recibir con alegría a quienes llegan orando en todo momento por ellos. México Católico La conferencia del Episcopado Mexicano convocó a todas las parroquias del país a unirse el domingo 15 de enero a la jornada mensual de oración en esta ocasión por los periodistas asesinados desaparecidos y que han sido víctimas de algún atentado. En un comunicado los obispos de México externan su preocupación ante las agresiones cometidas en 2022 contra el gremio periodístico razón por la cual se ofrecerán misas para pedir a Dios para que cese esta violencia contra los comunicadores. Como iglesia en México unámonos en oración por los asesinados desaparecidos y atentados contra periodistas este domingo 15 de enero invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas a la jornada de oración mensual pidiendo a Dios por los periodistas defensores de los derechos humanos imploremos a Dios nuestro Padre y a nuestra Madre Santísima la Virgen de Guadalupe Reina de la Paz nos ilumina y alienten para continuar construyendo la paz en México que tanto anhelamos. Mundo Católico El número de católicos en Australia volvió a disminuir el año pasado así se desprende de las estadísticas publicadas en días pasados por las diócesis austriacas según estos datos al 31 de diciembre de 2022 había 4.73 millones de católicos en Australia mientras que en 2021 había 4.83 millones de católicos lo cual significa una disminución de 100.000 católicos menos para muchas personas la razón del elevado número actual de abandonos es probablemente el alejamiento definitivo de la iglesia que ha aumentado en los últimos años debido a la pandemia por otra parte el número de fallecidos entre los católicos es superior al de los nuevos bautizados Antonio Vázquez Bey Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!